Cuando me preguntan, oye tú, ¿de dónde eres? Yo respondo con orgullo como siempre Vengo de un lugar, de hermosas mujeres De gente muy noble y hombres muy valientes Soy de la ciudad que nunca descansa Conciertos en la esquina, rockeros y guitarras Cuna de poetas, pasillos, cumbias y boleros Para ser más claro, mira, soy de Porto Viejo Un de la naturaleza, nuestro suelo sacudió Pero supimos levantarnos y aquí estamos Para cantarte con orgullo Hoy invita a Ciudad del Valle Por tus doscientos años Así que viva y que viva mi ciudad querida Que más bonita se ponga el pasar de los días Y que Dios bendiga a su gente Por ser tan buena, por ser tan fuerte Y aquel amigo que hoy vive afuera Por siempre aquí tu zona te espera Y que viva y que viva mi ciudad querida Que esta bonita ya sea de noche o de día Ya sea de noche o de día Cuanta historia hay en tus calles Poemia, poesía y arte Por lo viejo te llevo en el corazón A todas partes Doscientos años y cada día te quiero más Mi linda ciudad del Valle Tardes de tertulias Veneras incansables Al ritmo de un rey quinto Cumbias, pasillos y rock and roll Provinera perfecta Es el sonido de mi valle Nicho de leyendas Cultura y tradición Y que viva y que viva mi ciudad querida Que más bonita se ponga el pasar de los días Y que Dios bendiga a su gente Por ser tan buena, por ser tan fuerte Y aquel amigo que hoy vive afuera Por siempre aquí tu ciudad te espera Y que viva y que viva mi ciudad querida Que esta bonita ya sea de noche o de día Ya sea de noche o de día Cuanta historia hay en tus calles Poemia, poesía y arte Por lo viejo te llevo en el corazón Y que viva y que viva mi ciudad querida Es el sonido de mi ciudad Y que es el sonido de mi vida Ya sea de noche o de día Si sea de noche o de día Y que no haya de día Cuanta historia hay en tus calles Poemia, poesía y arte Por tu viejo te llevo en el corazón A todas partes, 200 años y cada día te quiero más, mi linda ciudad del valle A todas partes, 200 años y cada día te quiero más, mi linda ciudad del valle